Esta estrella del deporte colombiano hoy se une para apoyar la ley que fortalece la lucha contra el dopaje en el deporte. Una ley que para el ministro de justicia Wilson Ruiz no dará lugar a los deportistas que quieren intercambiar sacrificio y dedicación por sustancias dopantes que alteren sus sentidos. Por eso el gobierno inauguró el Laboratorio Nacional Antidopaje, un órgano independiente que veerá por el cumplimiento de las buenas prácticas. En este encuentro estamos no solamente dándole vida al Laboratorio Nacional Antidopaje, con tecnología de punta, con certificación internacional, sino que tendrá la capacidad de procesar 5.000 pruebas al año como mínimo. El mensaje que envía Colombia al mundo a través de sus deportistas es proteger al deporte y castigar a quienes lo destruyen. Hacemos de que nosotros los deportistas compitamos sin trampa. Así el país se asegura que sus deportistas como Ingrid, Farid y muchos otros hoy puedan competir con la tranquilidad de la igualdad. Creo que es incurrir a la transparencia, al fair play, a la igualdad de condiciones a través de la competencia. Es seguir reforzando valores.